No me importa tu vida pasada Ya está el alma, desafiando la vida y la muerte Hoy de plano no puedo quererte Mejor te conviene olvidarte de mí Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera juguete de niño Y hoy que quieres tenerme en tus brazos No te corro, tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años Gana en gana, nos pone el destino Cruzaremos sin darnos la mano Como dos que ni se han conocido Un saludo muy especial para la señora Cocoa Para el Jarocho, ahí en Valle Dorado Y muchas gracias por su apoyo Cuando tantos y tantos te amaron Y un saludo cruzaste conmigo Hoy que vas por el mundo sin nada Y te llaman paloma sin nido De limosna me pides cariño Pero ese cariño por ti se acabó Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera juguete de niño Y hoy que quieres tenerme en tus brazos No te corro, tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone el destino Cruzaremos sin darnos la mano Como dos que ni se han conocido Cruzaremos sin darnos la mano Cruzaremos sin darnos la mano CruOUD odu fuego quedar conmigo Cruzamos valdito Ricky aser semiconductor baba ucha Cruzamos Rusia